La verdad que es una maravilla esto, lamentablemente una maravilla tengo que decir, de la cantidad de gente. Esto significa que hace mucho tiempo que nosotros venimos peleando y la verdad que movilizar a los médicos es muy difícil. Esto que haya salido tanta cantidad de médicos a la calle, tantas enfermeras, significa que ya estamos diciendo esto no va más. Hay que ponerse realmente al hospital a cuesta y realmente ver qué se hace. El hospital está quedando sin especialistas, está quedando sin residentes que vengan a trabajar. Ediliciamente dicen que van a hacer muchas cosas, pero seguimos manejando el verbo del futuro. Vendrían, tendríamos, quisiéramos. Y esto cada día se agrava más la situación. Por lo tanto, creo que las autoridades ministeriales tienen que tomar cartas en el asunto y tienen que venir a ver este hospital, que si bien cuando vino la ministra hace unos meses dijo que no era de los peores, bueno, nosotros sentimos, y yo que me mudé a este hospital y lo conozco desde que nacimos, este no es nuestro hospital, no tiene la identidad. Los médicos ya no pertenecemos prácticamente a un hospital que funcione. Tenemos que estar permanentemente de paro para pedir salarios, médicos, recursos humanos. Esto no es un hospital que funciona. Es para destacar también la unidad de los trabajadores de salud, de educación. Y bueno, este apoyo significa que en realidad todos, como decimos, las escuelas están pasando por situaciones muy similares a las nuestras. Ellos lo único que tuvieron diferente de nosotros fue el aumento salarial del 20, si ya no recuerdo, un 26%, que nosotros no hemos tenido absolutamente ninguna recomposición salarial desde agosto del 2015, con sueldos básicos de 6.500 pesos. La verdad que frente a todas las medidas que se vienen tomando, los trabajadores, pese al día de lluvia, pese a que la jornada no es la mejor en cuanto al clima, estamos en la calle diciendo que con este ajuste no se puede más. Entonces, nada mejor que una demostración más de unidad como la que hemos tenido durante muchas ocasiones, sobre todo este año, así que bueno, junto con los compañeros auxiliares, con los compañeros de ATE, de SOM, los compañeros médicos, estamos una vez más diciendo que la gente está mal, que el salario no alcanza, que las políticas públicas achican las posibilidades de derecho, ¿no? El acceso a la salud, a la educación, entonces nuestra obligación es resistirla. Claramente, nuestro sindicato se pone en el lugar de la defensa de los intereses de los trabajadores y de los intereses de aquellos trabajadores que no están ocupados, que son las familias de los chicos en los cuales nosotros atendemos en la escuela. Entonces, para nosotros es claro lo que tenemos que defender, independientemente del color político del gobierno que esté ejerciendo el poder. En este caso, vuelvo a decirte, para poner un ejemplo muy concreto, si sale 40 pesos el kilo de pan, yo no sé cómo vamos a hacer en las escuelas para darle la leche a los chicos, ¿no? Que ya venía bastante mermada, pese a duplicar el monto, la verdad que esto nos va a poner en una situación peor. En estos momentos en la provincia están marchando trabajadores de diferentes gremios estatales, compañeros de la CTA, agrupaciones políticas, donde le estamos diciendo, basta al ajuste de la gobernadora. Pero a esto le tenemos que agregar que yo acabo de llegar recién y me encuentro con un recital que va a haber el fin de semana pagado por la gobernadora, donde no hay plata para aumento, no hay plata para escuelas, no hay plata para educación, no hay plata para salud, pero sí hay plata para poner en espectáculos. Pero a esto le tenemos que agregar que vacía el instituto cultural, donde tenemos trabajadores de un nivel muy importante en Bahía Blanca y no tienen presupuesto para funcionar. Realmente es una burla de la gobernadora a todos los trabajadores. Ni hablemos que en la legislatura se está queriendo votar la Ley de Emergencia Administrativa y Tecnológica. Una ley donde precariza a los trabajadores estatales que no van a poder pasar a planta, donde van a poder, sin necesidad de generar el registro de proveedores del Estado, contratar a los amigos. Entonces estamos haciendo permanencia en la legislatura y va a ser muy grande la marcha, como la que está habiendo en este momento en Bahía, en contra de todos estos ajustes. En el medio de esta protesta se aprobó la ley antidespido y ya se está hablando de que se la van a vetar. ¿Esto va a traer más inconvenientes en el entorno a los trabajadores? Esto trae inconvenientes en el entorno a todos los trabajadores. Es más, el acuerdo que firma el Presidente con diferentes empresas, esas mismas empresas al otro día estaban echando trabajadores. Estamos hablando del EDESMA. Estamos hablando de que hay una precarización laboral y no ven. Es muy grave lo que nos está pasando a los argentinos y los argentinos nos estamos poniendo a decir basta. Nosotros ya vivimos una etapa similar y no vamos a permitir que el ajuste lo sigamos pagando todos.